Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Colma y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta semana en el Weekly Fashion News. Les conté la nueva campaña de los Beckham, las estrellas que siguen lanzando perfumes Lily Allen y Chanel, la semana de alta costura en París y el último desfile de Christian Lacroix. Giorgio Armani es uno de los diseñadores favoritos de Angelina Jolie, que ahora es la imagen de su nueva fragancia, ya que el diseñador cree que es una de las actrices más dinámicas y admiradas, al igual que la revista Forbes, que la nombró la celebridad número uno en el mundo. El perfume estará a la venta a final del año. David y Victoria Beckham posaron juntos para la nueva campaña de ropa interior de Emporio Armani 2009. Las fotografías fueron realizadas en Milán por los muy de moda, Mertz y Marcus Pérez. Estas siguen en el mismo estilo las fotografías que fueron lanzadas en el mes de negro, es decir, en blanco y negro con el cuerpo engrasado y peinados extremos. La nueva campaña se promocionará en revistas de moda y espectaculares en las ciudades como Nueva York, París, Milán y Tokio. Lily Allen es la nueva cara de los bolsos de Chanel, luciendo como una princesa. La campaña se lanzará en octubre del 2009. Chanel siempre escogió a las mejores figuras públicas para sus campañas, como Nicole Kidman y Audrey Tautou. Por lo tanto, fue un honor para Lily formar parte de la familia Chanel. Justin Timberlake sigue queriendo ser el número uno, con su línea de ropa que es extremadamente popular, con ciertos canciones número uno y ahora se involucra en el mundo de las fragancias. Ya que es la nueva imagen de los perfumes Givenchy, la marca afirma que buscaba un nombre que fuera reconocido a nivel mundial, que tuvieron su activo potencial y elegancia moderna. Las fragancias llevan por nombre Play y Play Intense. Se acaba de realizar en París la Semana de Harta Costura, donde Christian Ocrat presentó lo que se dice ser su último desfile, ya que hace poco se declaró en Bacarrota. Al final del desfile, el diseñador salió a dar las gracias, esperando salvar su compañía y regresar pronto al mundo de la moda. A los invitados se le repartieron bolsas con las frases, Christian Ocrat por siempre. También, la marca Drizzy Culture, favorita de muchas niñas, cerrará su tienda de Madison Avenue en Nueva York, ya que los tiempos cada vez son más difíciles. Y la renta de este privilegiado lugar es aproximadamente de 2 millones de dólares al año. Siguiendo en la Semana de Alta Costura en París, uno de los desfiles más esperados fue el de Armani Pryver, que contó con la presencia de las actrices del momento, como Megan Fox y Kate Blanchett. Las prendas se caracterizaron por ser monocromáticas y con brillos en color plata, prendas simples pero elegantes. Armani dice que se inspiró en las heroínas de películas en blanco y negro, sin dejar de lado los típicos atuendos de Armani. Por otro lado, Chanel presentó su tan esperado desfile en el Gran Paré de Paris al atardecer, con inmensas botellas de Chanel como escenario. Pero no fue lo que se esperaba después del increíble desfile que presentó en enero y su línea resort en Venecia. Christian Dior lleva a cabo su desfile en el salón de la marca de Avenue Montage. Como lo hacían en 1950, para presentar la ropa a clientes y prensa, Galea nos inspiró en un documental de cómo se llevaban las pruebas de ropa hace más de medio siglo. Así que en el desfile pudimos ver a las modelos portando solo una parte del conjunto con ropa interior. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, soy Columba, no olviden visitarnos en nuestro canal www.contempotv.tv. Muchas gracias.